Google ha presentado este miércoles 27 de junio en San Francisco su primer modelo de tableta. Se llama Nexus 7, tiene 7 pulgadas de pantalla y trata de competir con el Kindle y en menor medida con el iPad. La Nexus 7 cuenta con conexión Wi-Fi y estará disponible con 8 y 16 gigas de capacidad a unos 160 euros. Es la apuesta del gigante de Internet para distribuir material audiovisual, aplicaciones y material de lectura a través de su portal Google Play. Al igual que con los teléfonos Nexus, la experiencia con Nexus 7 es Android pura. Se espera la llegada de la tableta a España antes de Navidad. Gracias. Ahora tienes quenarla. Rиваетro La Comunidad. Gracias.